Javi, dile a esta gente papi, que estamos siempre en la pista de verdad, que nosotros no estamos jugando, tu sabes, ellos saben quien yo soy papi, John Gotti el grande papi, de ingenio, tu sabes, en colaboración con los de las monjas, dímelo mal, dímelo che papi, como esta eso en los Bulltron, dile a esta gente, que no nos dejamos de nadie, sin hacer una campanilla, candelaria, achete, dímelo pai, que estamos haciendo. Un día te ibas a medirme fuerza, te viraste pa' tirarme, madrugaste en otro combo, pon un precio ahora, salgan a casarme, hay rumores que salieron a darme, se prestaron unos pocos pa' setearme, tan corriendo el tiempo, balas con nombre, le hace falta calle pa' alumbrarme, hay rumores que salieron a darme, se prestaron unos pocos pa' setearme, tan corriendo el tiempo, balas con nombre, Hombre, le hace falta calle pa' alumbrarme, ahorita se montan, pero la calle le falta, ronda sin previo aviso, ni ninguno se levanta, yo paso tranquilito, nunca han ido las fuerzas sin los palos, viste que facilito, te tumbamos aquí y llamados. No me rompe peste, ando de la mano con la muerte, la peliculita va a romperte, te cambio la suerte, dime ahora dónde va a esconderte, dónde te veas para meterte. No me rompe peste, ando de la mano con la muerte, la peliculita va a romperte, te cambio la suerte, dime ahora dónde va a esconderte, dónde te veas para meterte. Hay rumores que salieron a darme, se prestaron unos pocos pa' setearme, tan corriendo el tiempo, balas con nombre, le hace falta calle pa' alumbrarme. Hay rumores que salieron a darme, se prestaron unos pocos pa' setearme, tan corriendo el tiempo, balas con nombre, le hace falta calle pa' alumbrarme. Baja pa' alumbrarme, rapidito te subo el infierno, ahora mi legado es eterno, tu sello lo quebramos, y si te santo que aquí te salve, dirá a los locos tú lo que te guarden. Le bajamos el tiempo, pa' que sigan tirando la mala, venden parte pa' cuadrar las balas, no hay foto pa' casarme, ya se te quedó vacío el pote, te cortamos la muy dichote. No me rompe peste, ando de la mano con la muerte, la peliculita va a romperte, te cambio la suerte, dime ahora dónde va a esconderte, dónde te veas para meterte. No me rompe peste, ando de la mano con la muerte, la peliculita va a romperte, te cambio la suerte, dime ahora dónde va a esconderte, dónde te veas para meterte. ¿Quién diría que algún día tú ibas a medirme fuerza, te viraste pa' tirarme, madrugaste en otro combo, pon un precio ahora, salgan a casarme. Hay rumores que salieron a darme, se pecaron unos toques pa' setearme, aburriendo el tiempo, balas con nombre, le hace falta calle pa' dombrarme. Hay rumores que salieron a darme, se pecaron unos toques pa' setearme, aburriendo el tiempo, balas con nombre, le hace falta calle pa' dombrarme. Mr. Javi, te ríe al lobo, y yo ando con los que son, con los lobos, los verdaderos, los que están azotando en la zona. Dile John Gotti, Bucky, Joa, Negro, bájate el R pa' dejar a esta gente bien esprujado en la oreja. Ando con eso, o en B-Sound, de Music Enterprise, de Dile Lobo, Mr. Javi, Jan C.